¿Por qué la actitud de todo es posible es la correcta? Porque te permitirá hacer las cosas que siempre has deseado, dejando a un lado el miedo, las inseguridades y las excusas. Todas las personas que piensan que todo es posible rompen sus límites y logran cosas increíbles. Es pensar que todo es posible, es pensar positivo. Cuando piensas de esta manera, tu cerebro te impulsa para realizar las cosas necesarias para alcanzar tu objetivo. Una actitud de no puedo te aleja de lograr tus metas y te mantiene preso en una rutina diaria, en una vida monótona y aburrida, sin visión. Pensar que todo es posible es clave. Si piensas que tú no puedes, tu cerebro buscará las razones para no hacer que logres tus propósitos. Al final de tu vida, llegará un momento en que tendrás que reflexionar sobre tu pasado y te arrepentirás de las cosas que no hiciste. Y te sentirás orgulloso si pensaste que todo era posible, sin importar si tuviste éxito o no. Solo tenemos una vida por vivir y solo tenemos una oportunidad para hacer las cosas que deseamos hacer. Querer es poder. No importa si ignoras cómo. No importa si no tienes el camino claro. No importa si no puedes ver más de allá de un día. Nada de eso importa. Solo piensa que todo es posible. Y a medida que recorras el camino, irá apareciendo poco a poco diferentes maneras de lograr tu propósito. Las nubes se dispersarán y todo se volverá claro y transparente. Llegará ese momento cuando sentirás la satisfacción de haber tomado la actitud de todo es posible. Porque pensaste que era importante pensar que todo es posible, tuviste fe y actuaste. Y sin duda, el mezclar estos tres ingredientes, lograste todo lo que te proponías. Confiaste en ti, en tus capacidades y seguiste adelante. Al principio, las personas a tu alrededor te argumentaron que no podías. Te tacharon de loco o loca, pero te mantuviste firme y pensaste que todo es posible. Y estás en donde estás porque confiaste en ti mismo. Y vas a donde vas porque sigues confiando en ti mismo. Tomar la actitud correcta es lo correcto. Y vas a donde vas porque sigues confiando en ti mismo. ¡No ha sido por